¡Suscríbete al canal! ¿Qué crees? ¿Por qué no se pudo haber llegado a un torneo internacional? Porque uno analiza, uno ve el año futbolístico y queda la sensación, hablas de la San Martín y dices un equipo que da gusto verlos jugar porque tocan muy bien. Te podría dar la excusa de siempre que es que somos jóvenes pero yo creo que eso no tiene nada que ver, nosotros durante todo el campeonato hemos demostrado un buen juego y que le podemos ganar a cualquiera, yo creo que ha sido más que todo por errores nuestros, hemos perdido muchos partidos por muchos errores que no se deben cometer y yo creo que eso nos está costando ahora al final. Es verdad porque digamos la cuota de experiencia como que al comienzo no estaba en las diversas líneas, ya con Erick Delgado, con el mismo Tití que llegó, digamos que el equipo ya tuvo esa situación. Pero hay varios futbolistas de la San Martín que van a ser requeridos por otros clubes, entre ellos tú, ¿ya hay algo concreto? Incluso Oreja Flores, ¿te ha recomendado que vayas a la U? No, el Oreja sí es mi amigo y tal vez quiere que juegue por el equipo en el que él es hincha pero yo ahora estoy enfocado en la San Martín, queda poco para que termine el año y ya después de eso y si es que quedo en la lista del sudamericano, puedo hablar de mi futuro, aún no sé si es que me vaya a quedar o vaya a jugar en algún otro club. ¿Hasta cuándo tienes contrato con la San Martín? Hasta fines de 2019. O sea, tranquilamente la San Martín está esperando una oferta y ellos van a negociar con algún club, obviamente siempre y cuando tú estés de acuerdo. Sí, claro, la primera opción siempre la tienen ellos, es el club en el que me han formado, yo me encuentro muy feliz en ese club y la verdad es que me han tratado de la mejor manera y yo creo que eso depende de ellos y también de mí. ¿No juegas esta fecha con la San Martín por el viaje de la Sub-20 allá al cuadrangular que va a ser importante para que el equipo se cohesione? Sí, el sábado ya estamos viajando para Venezuela, unos tres partidos importantes con Venezuela, con Bolivia y Ecuador, yo creo que nos va a servir mucho de cara al sudamericano.